¡Gracias! 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 ¡Gracias con suscidos a los que hay! ¿Dónde está la famosa sopa de t STRAD y older? Antes aquí hemos estado y ¿ ¿No me ya? Operar y es al wiel, o menos esta pareja que es algo divertido ¡Es imordido y esobalan a decirme! ¡Pero hemos estado! ¡Calao! ¡No te daré a su carajo, sopa de pedra! ¡Machestales, símbolo con toda buena intención! ¡No me preocupes! ¡Es no pagar en su casa de este! ¡Quiero un hombre! ¡Es por cierto! ¿Cómo voy a ir con sopa? ¿Quieres probar, machestales? ¡Claro! ¡Claro! ¡Es muy grande! ¡Así que! ¡Vayamos a un poco de pedra! ¡Machestales! ¡Pero ya se les tenía la boca! ¡Es necesario! ¡Machestales! ¡Que son máximos! ¡Pero probar! ¡Probar! ¡Excelente! ¡Felicito! ¡Bien! ¡Algazito! ¡A la fin de la parte del mundo más crucioso a Castelo Marraín ¡Va allí a cantar este maravilloso sopa de pedra! ¡Que con ti, ¿tú trae a los ojos? ¡Sí, o que sí! ¡Pero te abora si hace el marzo sale para ti! ¡Pero te abora! ¡Estimados vecinos! ¡La sopa de pedra feita está! ¡O rey trabao no te felicitóvos! ¡Y ahora a todo el mundo a su áscarles a buscar un prato! ¡La licea va y comenzar! ¡A ab marchao no te solucionas de en catése! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!